Jajaja Bienvenidos a la Crista Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá. Dame tu cosita. Toma. Tu cosita, tu cosita. Dame tu cosita. Toma. Tu cosita. Tu cosita, tu cosita. Dame tu cosita. Toma. Tu cosita. Ricardo Remixer. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Bien bonita. Mamacita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Bien bonita. Mamacita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Ricardo Remixer Bienvenidos a La Grita Dame tu cosita Bien bonita, mamacita Dame tu cosita Bien bonita, mamacita Ricardo Remixer Remix